Bueno, buenos días. Hoy es la quinta parada que hacemos en esta ronda por Navarra de diálogo con las entidades locales. Y bueno, venimos también a contarles cómo el Gobierno de Navarra apuesta por el desarrollo de estas zonas, por un desarrollo más sostenible. Con inversiones muy importantes, unos 30 millones de euros en distintos polígonos industriales que dependen del vicepresidente del Gobierno. Inversiones en carreteras, en esta zona alrededor de 2 millones de euros. Esa pasarela natural para el desarrollo sostenible, pasarela para la fauna y luego también es apuesta por los servicios públicos. Tres médicos nuevos para el Centro de Salud de Alsasua y luego esa oferta formativa que se amplía también para el CIP de aquí de Sacana. Como digo, venimos a contar lo que estamos haciendo pero queremos también ese diálogo con las entidades locales para que nos digan en qué cosas podemos mejorar. Gobierno de Navarra. Navarro a co-goberno a.